¡Suscríbete al canal! ¡Tonterías! ¡Están atacando las instalaciones! ¡Y retiran nuestras tropas! ¡No puede ser solo uno! ¿Por qué no? ¡No podemos imaginar! Soy el general, contesta. Voy. Y así concluye tu presentación, cariño. Me acaban de decir que les hemos quitado unos explosivos a un grupo de rebeldes. ¿Dices armas de verdad? Comandante, mi hija siente curiosidad por el arsenal con el que se ha hecho. ¡Es aquí, señor! ¿Esto es una broma? Es peor para ti, general. Esto no es nada más que el principio. ¡Suscríbete al canal! He vuelto. Así es. El mismo mensaje. Inalterado. Que los yots bendigan tu misión por nuestro bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Va todo bien? ¿Pareces más seria de lo habitual? La disonancia de Alma-Gel es una señal de Zancra. Las canciones de Emilia se cantan a medias por primera vez en la historia de los Talans. ¿Qué le pasa a tu hermana? ¿Ha perdido la voz o algo así? Está ocupada con otros asuntos. A ver si me aclaro. ¿Para salvaros de la extinción? ¿Los yots quieren que saque adelante una especie de Woodstock? Al celebrar el Lucastock, los Talans y las Talans podrán unirse. Solo a través de la unidad sobreviviremos a esta invasión. Pregúntale a Nefeim por los preparativos. ¿Cómo? ¿Elegir a los grupos? ¿Diseñar el póster? Alma-Gel ha medio hablado. Supongo que no. Hablemos con Seren entonces. Tengo que irme. Por ahora, los yots aguardan. Tengo que irme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien con la bebida? No exactamente. A ver, ¿quieres ser un ventílope bueno y pedir a Alma y el que cante la canción de Gaëat? Eso infundirá energía amorosa a las bebidas. ¡Gracias! Ah, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tengo Morax, suficientes para el Okastok. ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes un momento? Alma Yel te escucha. Vale, conseguí el lampé para el gran festival, pero me han dicho que necesita tu poder para ser... ya sabes. Si quieres decir que hay que infundir la bebida con la canción de Gaëat, pues sí, Alma Yel debe cantar. ¿Una canción de amor? Muy bien. Pues adelante. Alma Yel... yo... no puedo. Te falta inspiración, ¿eh? Pasa en las mejores familias. La disonancia del mensaje... ha traído mucho Sankra a la voz de Alma Yel. ¿Eres capaz de amar, humano? ¿Que si soy capaz de...? ¿Qué pregunta es esa? Pues sí, mira, lo soy. Todas las damas dicen que soy extremadamente capaz. De hecho, una vez... vaya... ¿Qué leches? Todo está borroso. No lo recuerdo. Te has revertido sin la mayoría de recuerdos de tu vida anterior. Y no los quiero todos, pero estaría bien tener algunos. Para componer una canción de Gaëat, necesito agarrarme a un recuerdo que conmueva, pero no puedo. El Sankra me vela la mente. Necesito que ese recuerdo provenga de ti. O sea, que necesitas un recuerdo mío que sea, digamos, emotivo. ¿Vale? Bien, a ver. Emotivo. Camila. Siete años. Aparato dental, sonrisa enorme, pero estoy... Mierda. Estoy perdiendo el recuerdo. No puedo mantenerlo. Es como si se me cerrara una puerta en las narices. ¿Puedes ayudarme a desbloquearlo? Usa el Daoka y vuelve con un eco de tu pasado. Debe de haber uno esperándote. Ve. Hasta la próxima. Tengo una melodía en la cabeza que me recuerda que las chicas son guerreras. ¿Te has divertido? Nunca me lo he pasado tan bien estando castigada. Creo que tu padre estaría de acuerdo. Tenías razón. Su Hasades ya está listo para partir. Está aquí. Él me habla en sueños. Quiere algo, pero me cuesta recordarlo cuando me despierto. Ve con los Jods, Jan. Tu corazón es mi armadura. Mi corazón será siempre tuyo. Oye, siento tu pérdida. No lo sientas, alégrate. El Hasades de Jan por fin se ha revertido. Que su esencia brille con la llama eterna del Jodfey. Eh, Isiana, ¿cómo va eso? Jan no vino para convertirte en guerrera. Un padre solo quiere que su hijo sea feliz. Siento que no pudieras pasar tiempo con él cuando estaba vivo. No pasa nada. Me alegra que por fin vaya a revertirse. Gracias, Hulu-Kai. No te metas en líos, anda. Ya estoy metida en uno. Eh, Isiana, ¿cómo va eso? Eh, ¿quieres aprender a tocar las campanas de la Mille? Ah, prefiero que me aporreen con la cabeza de un Seadog. Las clases de música de Seren son un rollazo. Bueno, ¿ahora que hemos resuelto el misterio de los retortijones? ¿Qué tal unas clases de música? Bah, será cosa de nada. Ayúdame a reunir a tus amigos. A ti te gustan los juegos, ¿no? Pues convirtámoslo en uno. Vale, listilla. ¿A qué vamos a jugar? Al pilla, pilla. Mis amigos y yo somos rápidos. Si nos pillas, los convenceré para que asistan a tus clases de música, Hulu-Kai. Hecho. Ya podéis salir por patas. Uno, dos, tres, cuatro... ¡No, mires! Cater no hace trampas, niña. Cinco, nueve, once, quince, veinte. ¡Allá voy! ¡No, mires! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te pillé! ¡Soy demasiado rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es trampa! He ganado. No tengas mal perder. Hicimos un trato. Vale, vale. Haremos lo que digas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te metas en líos, anda. Ya estoy metida en uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No empezarán a hacer el tonto con ellas. Hay que buscar otro modo. ¿Y si en vez de eso las disparo? ¿Disparar a las campanas? ¡Qué drástico! ¡Me gusta! ¡Sígueme! ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, Seren, ¿qué ocurre? Para marcha la que te daré a ti ¿Qué acabas de decir? Yo no lo sé, en mi cabeza sonaba bien ¿Me puedes ayudar con la canción de Catamón? Puedo enseñarte cómo funcionan las campanas de la Mílea ¿Quieres que te dé una clase? Catamón ¿Quieres que te dé una clase? Catamón Catamón ¿Quieres que te dé una clase? ¿Quieres que te dé una clase? Catamón ¿Quieres que te dé una clase? Hola Seren Oh, eres tú Benditos sean los Jots ¿Hablamos luego? Claro, adiós Benditos sean los Jots 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, Scatter. Ah, Scatter. Y esta es la recompensa. 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 Vamos a abrir esto. Vamos a abrir esto. Y esta es la recompensa. Coser y cantar. Ahora habrá... Y esta es la recompensa. ¿A qué te refieres? Papá, por eso he dicho que no hace falta. Lo sé. No. 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 He vuelto con lo que necesitas, creo También recuerdo la sensación Lo noto El recuerdo es puro y conmovedor ¿Puedes usar mis sentimientos por Camila para componer la canción? Sí, gracias Escucha la canción de Gaeat Uff, vaya De pronto Estoy mareado Qué voz tan bonita Ella es Tan bonita Ay, madre Creo que ningún macho había oído antes la canción de Gaeat Cantada por la mismísima Alma Yel ¿Estás bien? Sí, eso creo Eso ha sido increíble Me siento un poco drogado ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!